Y vamos a jugar unos penaltis de la muerte, que el reto es una cucharada de salsa valentina, tamazula y salsa de chile habanero. De estas tres salsas, en una cuchara, al perdedor. Vamos con Zlatan, Rooney, Pogba, Mactarillán, Martial y Snerdele. Sale, ahora si vamos a jugar. Ahí esta, la clavamos, la primera, la primera. Me voy a dejar esto. Ahí esta, uno, uno. Entro, entro, entro. Ay, no puede ser. Entro, entro, entro. Tres, dos, tres, dos. Cuatro, entro, entro, entro. Se la tapó de geas. No, Martial, no. Uy, no, Martial. Se viene Martial para salvar. Pone el gane en estas penaltys de la muerte Ahí vemos el disparo, engañando completamente a Keylor Nada más Voy por el balón otra vez ¿Y por qué? ¿Quién va ganando? Ya gané ¿Qué pasó Chava? Está grabando Bueno voy a ir preparando la de esta ¿Ya no? Pero que se ve ¡Ángel! No, no Ya, acá Acá Para que te alivies Chava Otros Segunda ronda No, pero esta vez va a ser en partidos En partidos No, penales Más rápido Oh bueno, ¿vas a jugar tú? No Ahí está Tamazula, ahí ya baja ¿Eh? Ya no sé si oye Llena Llena Sí Ay, el coca no le hace Ay, tenemos coca todavía Vale El castigo El castigo El castigo El castigo El castigo No, no Es que te va a meter, oye No, la cuchara no Graba Estoy grabando Bueno, no sabe tan mal Hijo Venga ahora vamos a poner a comer chile a Hugo El que pierde el siguiente partido Pero tu ya no puedes elegir a Real Pero vamos a bajar las veces para que Si no me voy a despedir No no que roto me coca No me dijiste Bueno hasta aqui este video Vamos a jugar el Manchester United contra Paris Saint Germain Pero el partido Todo el partido No solo penales Y este va a haber un chile habanero Como hace dos meses o un mes Habanero Un chile habanero Hace tres meses Así que a darle También les quiero recomendar algunos canales que me estoy socializando con ellos Y se llama Uplax Estamos haciendo un proyecto Y con mi amigo Jesús Jiménez Por aquí van a estar apareciendo videos Y su canal de él y mío Y videos de él y mío Así que nada nos vemos en la próxima Adiós Adiós